Vaya complicaciones en esta dinámica que le he dicho es difícil, complicada la situación que viven las mujeres. La violencia otra vez presente en esta dinámica que no ha sido, no ha sido posible detenerla. Hoy, otra vez Puebla, ese escenario de una mujer que es encontrada muerta ya en lo que es límites de Puebla y Tlaxcala, en Tlaltepango. Desafortunadamente los vecinos muy temprano dieron cuenta de esta situación. Llegaron las autoridades y confirmaron que sí se ha tratado de una fémina en una situación complicada, con un disparo en la cabeza. Hoy con mi compañera Saray Mancilla, que tiene los detalles, se encuentra en vivo justo en esa zona donde le digo desafortunadamente hoy, tenemos que referirlo, una mujer muerta más en esta dinámica. Mi querida Saray, ¿cómo te va? Buena tarde. Así es, efectivamente nos encontramos en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en los límites entre Puebla y Tlaxcala. Y es que justamente en un canal ubicado en la calle Manuel Ávila Camacho, fue hallada una mujer sin vida. Se presume que presenta huellas de violencia. Los vecinos de la zona fueron quienes la hallaron e incluso señalan que podría tener impactos de arma de fuego. La información completa a través de la siguiente nota. Con cuatro impactos de bala en la cabeza y piernas, es como presumen, fue encontrado el cuerpo de una mujer al interior de un canal de agua a un costado de la calle Manuel Ávila Camacho, en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, ubicado al norte de la capital de Puebla. Según el reporte, fue el conductor de un transporte público quien se percató de la presencia de la fémina y de inmediato notificó a los vecinos y a las autoridades. El señor de la micro nos pasó a avisar que había una muchacha tirada, pero él nos dijo que estaba viva probablemente. Pero al subir nos percatamos que ya no se movía ni nada. No nos acercamos hasta allá y ya no presentaba signos vitales. Estaba boca abajo y se ven los impactos de bala, porque como le digo que los perros ya le comieron la parte de atrás de la cabeza, pues ahí se ven los balazos en la cabeza y en las piernas. O sea, que fueron como cuatro tiros que le dieron. Y pues todo eso lo adjudicamos a que hubo una pelea de gallos aquí abajo el día de ayer. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes confirmaron el deceso y acordonaron la zona en espera de agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado. Los colonos atribuyen el hallazgo a presuntas peleas de gallos clandestinas. Y ver principalmente lo de la pelea de gallos. O sea, te vuelvo a decir, tú pasas a las siete de la noche y está tupido de carros. O sea, qué seguridad nos proporcionas. En la madrugada se agarran a madras, o sea, ahí adentro están los tiros. Una bala perdida. Los accesos aquí son muy fáciles. Tienen salida de este lado, tienen salida del otro lado. O sea, para donde sea, para ellos es vialidad donde salgan. Ahorita la vinieron a encontrar acá. Al rato nos toca a uno de nosotros o encontramos otro por aquí tirado. Llenos de enojo, los pobladores solicitaron a las autoridades mejorar la seguridad y la suspensión inmediata de los eventos ilegales. Al respecto, el presidente auxiliar de San Sebastián de Aparicio, Moisés Corte Flores, se comprometió a tener reuniones con vecinos y a buscar el apoyo en la seguridad municipal y estatal. Y que de verdad pongas, y perdón por la palabra, pero pongas a trabajar esos inútiles que traen uniforme y que representen a la ciudadanía y de verdad protejan. Porque ya ahora tenemos miedo de los rateros y de los policías. Ya no sabemos ni qué hacer. La identidad de la mujer de aproximadamente 30 años quedó encargada. Esa es la información completa. Como ya lo veíamos, esto ha encendido las alertas de los vecinos de esta zona, quienes aseguran que se requiere mayor seguridad para evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Nosotros regresamos con ustedes. Excelente día. Complicada, complicada situación, sin duda, porque esto que está pasando es una dinámica difícil de entender, comprender cuándo en el estado de Puebla se vive una alerta de género. Cuando en Puebla hay 50 municipios que tienen esta dinámica. No obstante, la violencia hacia las mujeres sigue. No es algo que esté solamente en Puebla. No es privativo de esta entidad, es privativo de toda la República Mexicana. Y una situación en la cual parece, parece mi querida Leslie, que es imparable, incontenible o lo que estamos haciendo no es suficiente. Y que nos mantiene preocupadas el ISUD, a las mujeres por supuesto, porque entonces salimos pensando que si nos cae la noche, entonces estamos en peligro. ¿Cuántas mujeres se tienen que trasladar, por ejemplo, en transporte público y se bajan de estas unidades? Pensando, ojalá, por favor, no me vayan a saltar. Ojalá no vaya a ser de esta estadística de desaparecidas. No es normal salir con miedo. No es normal vivir con miedo. Es algo que definitivamente ha venido a mermar lo que es la convivencia social y la dinámica diaria, me querría Leslie. Efectivamente, estaremos al pendiente a ver qué dicen las autoridades al respecto. La mujer, ya lo escuchaba usted, permanece en calidad de desconocida.